Quiero decirle que a mí particularmente me preocupan además algunas cuestiones que son verdaderamente escandalosas y que yo espero que en el curso del día puedan ser consideradas aquí. Hay en este momento poderes compradores de terrenos en las zonas abastadas que llegan con maletines llenos de dinero a comprarle a personas cuyas casas se deben un bado comprarle su terreno. Esta es una forma de especulación inmobiliaria aprovechándose del estado de necesidad de quienes lo perdieron todo. El que tenía una casa, esa casa se cayó, ahora lo que tiene es el sitio. Y para poder sobrevivir probablemente va a vender el sitio a precio de huevo. Y se va a ir a vivir a las márgenes. Aquí hay un proceso de marginalización social y política adicional, complementaria, que produce el terremoto y donde están operando agentes inmobiliarios que están comprando el centro de pequeñas ciudades enteras. Yo creo que esta es una cuestión verdaderamente escandalosa. Del mismo modo yo persisto en la idea que todo el sistema financiero continúe explotando a la ciudadanía, incluido a los damnificados, sin ningún tipo de consideración. Las tarjetas de crédito siguen descargando sus intereses y el cobro de sus altísimos usurarios y intereses a personas que han quedado prácticamente sin nada. Yo creo que hay que adoptar acciones en este sentido. Hay que examinar cómo establecer una mora, una prohibición temporal a operaciones inmobiliarias donde simplemente lo que está operando es el misterio del abuso, del aprovechamiento, del dolor y de las gracias género. Y hay que establecer mecanismos que permitan a las pymes y a los consumidores en general el poder enfrentar una situación de emergencia donde obviamente no van a poder pagar sus cuentas. Y al no pagar sus cuentas van a caer en la cadena diabólica del pago en los grandes intereses del dinero público. En fin, este y otros problemas, los problemas de la educación, los hemos estado viendo ahora en la mañana. Vamos a ver cómo continúa la asamblea y cuáles son sus procesos.